Buenas noches, primero que nada quiero dar las gracias por esta hermosa invitación y espero que les guste dos sonitos de esta reunión, con mucho gusto. El primero se llama Adaya, yo que fui de tu amor la gran actriz y de la noche al cielo desafío, habitando a mis ojos sol vestido por mi sangre escaldata emperatriz. Soy temblor y lujuria salatriz, de tu huella diluida hasta el asquillo, de tu verano insomne desvarío, la audaz mandrábora que da raíz. Soy sombra de azafrán que te habita, anulando a tus labios de silencio, a tu grito y certeza desolada. Me arrodillo en tu niebla fragmentada, tarde en vano memorias de sentencia, con mirarme al espejo, condenada. El segundo somito se llama Purgatorio y tiene un epigrafé de Sofana Inés de la Cruz, dice Detente, sombra de mi bienesquivo, imagen del hechizo que va a ser.